Hola, ¿qué tal? Te saluda Elio Laguna y aquí tenemos un plan de interés compuesto para opciones binarias. Digamos que tienes una cuenta, vamos a ponerle aquí, de 500 dólares. Vamos a poner aquí, vamos a abrir la plantilla. Vamos a abrir la plantilla y vamos a ver qué es lo que pasaría si tienes una cuenta de 500 dólares. Aquí en capital voy a colocar 500 dólares, 500 dólares de capital. Estamos esperando que cargue, ahí está, 500 dólares, enter. Y lo que vas a hacer es operaciones con el 5% de tu capital. Vamos a esperar a que cargue bien esto. Y que se actualice, está en curso, depende de mi conexión de internet. Lo que vas a ver en este plan es que tú vas a hacer operaciones del 5% de tu capital. Ahí está, con 500 dólares serías operaciones de 25 dólares. Y digamos que el broker te paga 80%. Quiere decir que te va a pagar 20 dólares por cada operación ganadora. Y si haces dos operaciones ganadoras, estamos hablando de ganar 40 dólares. 20 dólares de la primera y 20 dólares de la segunda suman 40 dólares. 40 dólares en un día. Así que terminas el día con 540 dólares. El siguiente día vuelves a hacer lo mismo con 500 dólares. Haces dos operaciones de 25 dólares. Ganas otros 40 dólares. Ahora llevas 80 dólares ganados. Tu capital ahora es de 580. En el tercer día también haces operaciones de 25 dólares. Ganas dos operaciones. Llevamos 40 dólares. Llevamos 120 dólares ganados en tres días. Ahora tu capital es de 620 dólares. Y en el cuarto día tu capital ya es de 660 dólares. Y en el quinto día tu capital ya es de 700 dólares. Así que para la segunda semana ajustamos los montos a invertir de acuerdo al capital que ya tienes. Ahora tienes 700 dólares. El 5% de 700 dólares son 35 dólares. Así que si el broker te paga 80%, te pagaría 28 dólares por operación. Por dos operaciones ganadas son 56 dólares. Ganas 56 dólares el primer día. El segundo día otros 56 dólares. Ya son 112 dólares en dos días. El tercer día 56 dólares. Terminas con 168 dólares. Y el quinto día también ganas 56 dólares. Terminas con 280 dólares. Tu capital de 700 dólares más 280 dólares de ganancia se convierte en 980 dólares. Prácticamente has doblado tu capital en solo dos semanas. En la tercera semana inicias con 980 dólares. El 50% son 49 dólares. Haces operaciones de 49 dólares. Así que puedes ganar. Si el broker te paga el 80%, te paga 39 dólares por operación. Y por dos operaciones ganadas 78.4 dólares. Ganarías 78.4 dólares cada día. Al término de una semana 392 dólares. Que se suman a los 980 dólares. Terminas la semana con 1,372 dólares. Y en la tercera semana inicias con 1,372 dólares. Haces operaciones del 5%, es decir, de 68 dólares. El broker te paga el 80%, es decir, 54 dólares. Por dos operaciones ganadas ganas casi 110 dólares. Y terminas ganando 548 dólares que se suman a tus 1,372 dólares. Y terminas con 1,920 dólares. Casi cuatro veces la cantidad que iniciaste en tu primer mes. Y una utilidad de 1,420 dólares con una cuenta de nada más 500 dólares. Es increíble lo que puedes hacer con el interés compuesto en opciones binarias. En opciones de inversión. Ahora bien, sé que tienes la pregunta, pero ¿cómo voy a ganar todas las operaciones? ¿Cómo voy a hacer para ganar todas las operaciones? Afortunadamente, afortunadamente en IEM Academy tenemos estas clases en vivo donde tú te puedes conectar y copiarle a educadores que ganan prácticamente el 80% de sus operaciones. Hay educadores que tienen una efectividad del 90, 95% y hay educadores que tienen una efectividad del 80%. Por lo general, aquí está el horario de clases donde ellos operan en vivo y tú puedes copiar las operaciones que ellos hacen. ¿Cómo funciona esto? Ellos están con el, digamos, ellos están así con la plataforma abierta. Ellos están analizando el mercado y cuando encuentran una operación te dicen, mete la operación junto con ellos. Digamos que yo soy uno de los educadores, estoy analizando el mercado y que lo que detecto aquí es que hay que hacer una compra. Una compra en el euro USD a 3 minutos. Entonces, yo diría, por favor, todos entren en compra en euro USD a 3 minutos. Como dice aquí, compra de euro USD a 3 minutos. Tú irías aquí al euro. Mira, ya se fue. Ya se fue y se dio ya el movimiento. Irías aquí, buscarías euro. Bueno, ya está aquí puesto euro USD. Tiempo 3 minutos. Inviertes, pones aquí la cantidad que quieres invertir. Y si es una compra, apretarías el botón verde de compra. Así que el educador te diría, todos vamos a hacer una compra en euro USD a 3 minutos. A mi señal, a la de 3. 1, 2, 3. Entran en compra, entran en compra. Tú nada más apretas el botón de compra. Y antes te fijaste que estás en el euro USD, que estás en 3 minutos, que pusiste la cantidad que quieres invertir. Y pones la compra y se va a dar la operación y vas a ganar dinero. Vas a ganar esa operación, que en este caso, si tienes 500 dólares, invertirías 25 dólares. Ganarías la operación y harías este interés compuesto. Mira lo que sucedería el segundo mes. El segundo mes inicias con 1920. Y terminas el segundo mes con 7,375 dólares en solo dos meses. Digamos que inicias el segundo, el tercer mes con 7,375 dólares. Y terminarías con 28,331 dólares en solo tres meses simplemente conectándote a las clases en vivo y haciendo lo que dicen los educadores de IEM Academy. Y todo esto, ¿por cuánto? Por únicamente 6 dólares al día. Por una mensualidad de únicamente 180 dólares. Puedes crear verdaderas, verdaderas riquezas si estás dispuesto a tomar acción. Vamos a dejar esto hasta aquí. Mi nombre es Elio Laguna. Sigue las instrucciones de este video para que puedas acceder a estas clases en vivo, para que puedas acceder a este plan de trading y puedas alcanzar tu libertad financiera haciendo trading desde tu computadora, desde un celular. Mi nombre es Elio Laguna. Todo lo mejor. Chao, chao. Chao, chao.